¡Muchísimos los estudiantes que ya hacen parte de este primer campeonato interuniversitario! Para todos los que se quedaron afuera, muchísimas gracias y tenemos que pensar en una siguiente edición. Por ahora les cuento que este sábado en la cancha de futboleros serán dos grupos de seis equipos. Los que se vayan a medir por el grupo A van a jugar todos contra todos en la mañana y va a salir un campeón. Por el grupo B juegan todos contra todos en la tarde y sale un campeón. Todos los partidos son de diez minutos. Les estaremos llevando los detalles de esta tremenda alianza que tenemos con futboleros, Bobol Soccer, Radioactiva y Claro Esports Colombia que cree y apoya el deporte. Y sobre todo si el deporte nos ayuda a sacar sonrisas.